Varios padres de familia durmieron en los exteriores de la unidad educativa Dr. Camilo Callegos Domínguez y del Colegio Técnico Arenillas, como podemos observar en las imágenes. Todo para conseguir la matrícula para cada uno de sus hijos. Compresamos con varios padres de familia sobre esta odisea que tuvieron que vivir la noche de ayer. Un grupo de padres de familia nos hemos acercado aquí a la institución para poder lograr un ticket para poder matricular a nuestros hijos a octavo año. ¿Qué hora está acá? A las 7. ¿7 de la noche? Hay comentario que hay 40 cupos nada más, ¿no? Sí, eso es lo que dicen. Bueno, vale la pena entonces por los hijos sacrificar, ¿no? Ah, sí, eso es lo que vale la pena, ¿no? Sacrificarse por nuestros hijos. ¿Va a dormir aquí usted? Claro, tengo que amanecerme para coger ese cupo. Aquí hay de todo, de todas las ciudades, creo, porque sinceramente quieren coger un cupito, claro, para coger... ¿Va a dormir aquí entonces todas las noches? Eh, si es posible, sí. Todas las noches voy a tener que esperar aquí hasta... ¿El día de mañana? Hasta el día de mañana, ¿no queda? Esperando aquí el día de mañana para poder matricular a mi hijo al primer año. ¿De qué hora estás tú aquí? Hace una media hora llegué. Media hora. ¿Cuántos niños va a matricular? Uno nomás, mi hijo, el mayor. Estoy haciendo cola para mañana poder matricular a mi hijo y primera vez que me toca hacer estas cosas porque es mi primera vez que va mi niño al hospital. Intentando lograr a ver si conseguimos un cupito para matricular a mi hijo que lleva primer año al colegio con esta nueva norma. Ojalá este reportaje que tú estás haciendo pudiera compartirlo con los demás canales de televisión para hacer un llamado al Ministerio de Educación que tome un poco más de cartas en el asunto sobre la situación actual que hoy vivimos los padres de familia. Bueno, por un punto veo que parece que no está bien porque de todas maneras es un tremendo sacrificio que se hace porque de todas maneras es una noche entera que se está aquí haciendo este esfuerzo, ¿no? Pero si no hacemos no podemos matricular porque si venimos mañana, por ejemplo, 8 de la mañana, ya es mucha gente y entonces tenemos que hacerlo. Esta ya es la segunda vez que me toca a mí de lo mismo porque hace dos años también me tocó así mismo de venir. Pero ahí en cambio vine a las 3 de la mañana y yo encontré una cola hasta abajo. ¿Y esta vez? Esta vez vine más temprano, llegué a las 7, pero yo encontré como 12 personas aquí para matricular. Esta es mi segunda niña que va a matricular. La verdad que esto está muy crítico aquí. Es la primera vez que yo estoy aquí, que mi hijo lo quiero poner aquí en este colegio y me ha tocado venirme a malanochar aquí. Y la situación, como les digo, es bien crítica. Aquí yo vine a las 7 de la noche y ya tengo el turno del 10. Toda persona trabaja y esto está muy mal porque deberían ver las autoridades, ver la manera, qué sé yo, al guardia. En decirle qué reparto a ti, qué cosas, con joven, van viniendo, van dando. Imagínense el problema más después que va a haber aquí. ¿Mañana en la mañana? Mañana el relajo que va a haber aquí porque siquiera mañana debería, digamos, un ejemplo de unos 100 personas. Y usted quiere... Tendría que respetar el turno también ellos, ¿no? Claro, y las 100 personas van a matricular las mañana. Yo pienso que no van a alcanzar y ahí va a haber un problema mañana. Esto de la cola está un poco mal porque pasamos más la noche y tenemos que ir a trabajar. ¿Mañana? Lógico. Y ahora nosotros tenemos que madrugar así y acoger el puesto primero para que no me sea la esposa de uno que esté en la casa más allá de pronto a hacer los sacerdotes de la casa. Y ahora nosotros tenemos que dar un poco más allá de pronto a hacer los sacerdotes de la casa más allá de pronto a hacer los sacerdotes de la casa.